Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y hoy les traigo otro ejercicio que subimos en nuestro Instagram, a los cuales invito a visitar y por supuesto darle a seguir, es Nau64 ajedrez. Bueno jóvenes, aquí juegan las blancas, es maten 3, aquellos que no lo resolvieron todavía, recomendación, pongan pausa y bueno, tratan de sacarlo y después como siempre comparamos nota. Muy bien, aquí otra vez vamos a usar las reglas que estamos utilizando en los dos ejercicios anteriores, que si no los vieron los invito a que puedan acceder a ellos. Fíjense, es maten 3, quiere decir que aquí hay que ver si no nos están pegando algunos jaques. Yo sé que son jaques inútiles, que obviamente pierden la dama, pero como es un maten 3, la regla dice que si pasamos a la cuarta jugada ya no funciona. Entonces quiere decir que las negras pueden sacrificar su dama solamente como objetivo de parar el jaque. Me escomiste dentro del jaque, también hay un jaque G1 también por parte de la dama negra. Bueno, así que bueno, espero que lo hayan resuelto, hayan puesto pausa y si no, bueno, ahora lo vamos a ver. Tenemos que ver cuáles son los jaques de las blancas, en este caso hay dos, hay una de dama y una de torre. El de dama parece medio brutal, el rey le dejaríamos la casilla F6 para que escape. Así que la primera jugada por descarte tiene que ser torre H8, lo cual las negras no pueden jugar rey G7 porque vendría torre 1 H7 y sería maten 2, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, única, capturar de caballo y ahora otra vez, tenemos jaque de dama en varios lugares y también jaque de torre, el de dama, bueno, lo vamos a dar porque es el más violento en la casilla H7. Y tras rey F8 y ahí vemos el mate en 2, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado el video de hoy, les recomiendo siempre revisarlos y bueno, los que quieran, por supuesto, pueden dar like al video, dejar sus comentarios y por supuesto, súmense al canal, no se olviden de eso. Un abrazo grande, que pasen bien, chau chau.